¡Suscríbete al canal! La policía afirma que sigue sin haber pistas sobre el caso y que no se ha encontrado ningún indicio. ¿Mark? Está aquí. No hay nada extraterrestre en estos sucesos. ¿Es un cadáver? Sí, eso parece. ¿Dónde estamos? Necesito ir a Patton. ¿Te has enterado? ¿De qué? Los asesinados. ¿Cómo lo ha matado? Le han arrancado la puta cabeza. ¡No! ¿Qué creo que tiene que ver con Mark? Seth, Mark está muerto. ¿Puedes escucharme, por favor? ¡Mark va a volver! Esto es propiedad privada. ¿Qué está haciendo en mi casa? ¡Espere! Uno de los crímenes más brutales que ha tenido lugar en los últimos diez años. Algo se lo ha llevado. ¿Crees que Seth tiene algo que ver con eso? Esto no acabará siendo un problema como el de la última vez, ¿no? ¿Dónde estás, Mark? Voy a buscarte. Estoy en casa, Seth. ¡Mark ha matado a toda esa gente! No creo que sea a Mark. ¿Lo has oído? No creo que sea a Mark. No bunkristo. ¡Juésome que sea a Mark! ¡Vamos!